Gracias Señor Jesús, por este primer volumen que tú me concedes Sea para honra y gloria de tu nombre, recibe el ahorro El Señor es mi pastor Y nada puede faltarme En lugares delicados, sé que puede guiarme por sendas de paz Junto a aguas de reposo, siempre me pastorearán Confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia Y aunque ande un baile de sombra y de muerte No temeré porque tú siempre vas conmigo Te cantaré todos los días de mi vida Y en tu casa moraré por largos días El Señor es mi pastor Y nada puede faltarme En lugares delicados, sé que puede guiarme por sendas de paz Junto a aguas de reposo, siempre me pastorearán Confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia Y aunque ande un baile de sombra y de muerte Y aunque ande un baile de sombra y de muerte No temeré porque tú siempre vas conmigo Te cantaré todos los días de mi vida Y en tu casa moraré por largos días Te escuchas a Contreras DJ Te escuchas a Contreras DJ El mundo es un desierto que agua para el alma no puede producir Y en ese desierto mi alma no puede producir Y en ese desierto mi alma transitaba Muriéndose de sed Se ha calmado el ansia de los deseos del mundo Ya se nunca tendré Mi alma está bebiendo Del agua de la vida Y esa agua es mi Jesús El agua cristalina El agua que me diste Jesús yo la tomé Y desde ese momento Has transformado mi alma Y ahora estoy feliz Sí señor Tú eres El agua cristalina Que ha transformado mi vida Se ha calmado el ansia De los deseos del mundo Ya se nunca tendré Mi alma está bebiendo Del agua de la vida Y esa agua es mi Jesús El agua cristalina El agua que me diste Jesús yo la tomé Y desde ese momento Y desde ese momento Has transformado mi alma Y ahora estoy feliz Y ahora estoy feliz El agua cristalina El agua que me diste Jesús yo la tomé Y desde ese momento Y desde ese momento Has transformado mi alma Y ahora estoy feliz Contra eras DJ Contra eras DJ Y ahora estoy feliz Nada ni nadie Podrá separarme Del gran amor Que mi vida ha encontrado Cada minuto Siento enamorarme De mi señor Que su amor me ha brindado He comprendido Que no hay nada En el mundo Alguien que ofrezca Un amor verdadero Solo he encontrado Desprecio profundo A la miseria En todo el mundo No hay quien le des Solución a tu vida Mientras tu vivas Gozando en el mundo Jesús te ofrece Y curar tus heridas Y transformar tu vida En un segundo Nada ni nadie Señor Nadie Podrá separarme De tu lado Jesús Siento que de mi alma Brota algo grande Que ni con lo ancho Del mar Lo comparo Es algo Que mi corazón Comparto Con el amor Que mi vida Ha encontrado He comprendido Que no hay nada En el mundo Alguien que ofrezca Un amor verdadero Solo he encontrado Desprecio profundo A la miseria En todo el mundo En todo el mundo En todo el mundo En todo el mundo No hay quien le des Solución a tu vida Mientras tu vivas Gozando en el mundo Jesús te ofrece Y curar tus heridas Y transformar Tu vida En un segundo Comprarás Piche Piche Y esto Es para ti Querido amigo Con mucho amor Cristo te ama Dos caminos Le esperan al hombre Si bien sabes Que se escoge El bueno Uno de ellos Camino de muerte Y el otro Camino de vida Si escoges El camino Ancho Directito Te irás Al infierno Amor Amorar Con tu padre El diablo Amorar Amorar Piénsalo 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 Si escoges El camino Angosto No sirve Veniremos con Cristo a la gloria, a vivir por todos los siglos, ahí nos vemos si tú te decides. Veniremos con Cristo a la gloria, a vivir por todos los siglos. Veniremos con Cristo a la gloria, a vivir por todos los siglos. Si escoges el camino angosto, nos iremos con Cristo a la gloria. Veniremos con Cristo a la gloria, a vivir por todos los siglos. Ay, nos vemos si tú te decides. Quiero andar, mi señor, por tu senda de amor, elevándome más y más. Por doquiera impartiendo alegría y solas, pero lleno de tu bondad. Mi sendero de amor llena hoy, señor, que tu espíritu guíe mis pies. Y que siempre al cantar lleno esté de tu amor, el camino por donde yo voy. Tenme cerca de ti, oh mi buen salvador, no permitas jamás, jamás. Que yo vague sin luz, sin destino y sin paz, mi sendero de amor llena hoy. Mi sendero de amor llena hoy, señor, que tu espíritu guíe mis pies. Y que siempre al cantar lleno esté de tu amor, el camino por donde yo voy. Un saludo para mis hermanos, los mexicanos, de la agrupación Senderos de Cristo. La jornada fugaz pronto terminará, y no habrá más sufrir allá. Permitidme cantar al augusto, señor, mi sendero de amor llena hoy. Mi sendero de amor llena hoy, señor, que tu espíritu guíe mis pies. Y que siempre al cantar lleno esté de tu amor, el camino por donde yo voy. Contreras Pichipi. Como cordero, fue llevado al matadero. De aquí, enmudeció, no abrió su boca. En el calvario, fue traspasado, en su costado. En el calvario, nos redimió, ya del pecado. En el calvario, nos redimió, ya del pecado. Música Y su generación, ¿quién la podrá contar? Música Música Fue quitado de la tierra de los vivientes. Música Por la maldad de la humanidad, él fue herido. Música Se dispuso con los impíos su sepultura. Música 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 De la cárcel y del juicio fue quitado. Música 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 Una llaga podrida, era mi vida. Música Y tirado entre la basura, tú me encontraste. Música Y tú extendiste tu mano, y me levantaste. Música Para curar mis heridas, que con amor me sanaste. Música Que malagradecido fueras tú, si a mi Cristo dejaras. Música Música Y que cobarde fuera yo, si de aquí me regresaras. Música Estoy a medio camino de la jornada. Música 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 Para llegar a Cana, donde será mi morada. Música 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 Perdona Señor Jesucristo, fui desobediente. Música Y quisiera expresarte con tantos, lo que mi alma siente. Música 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 Quiero anunciar que tú sanas a toda la gente. Música Música Que has transformado mi vida, que ahora soy diferente. Música 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 Que malagradecido fueras tú, que malagradecido fueras tú. Música Si a mi Cristo dejaras, que malagradecido fueras tú. Música Música Si de aquí me regresarán, estoy a medio camino de la jornada. Música 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 Porque él ha dado a su único hijo, para que todo aquel que no cree, nunca se pierda y tenga vida eterna. Música Música Mi Dios es el padre de mi salvador. Música Música Y él entregó a su hijo amado. Música Música Mi Dios lo envió a este mundo, a morir por mi en la cruz del calvario. Música Música Porque en esto se mostró el amor. Música Música El amor de Dios para con nosotros. Música Porque Dios envió a su hijo a morir. Música Para que tengamos vida en él. Música 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 El poder de Dios que es su Espíritu Santo. Música Levantó a Jesús de entre los muertos. Música Él venció al diablo y burlo a la muerte. Música Música Dejando vacía aquella tumba. Música Con esa victoria yo salvo a la gente. Música Te salvo a ti y también a mí. Música 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 Con Cristo hoy tenemos la vida eterna. Música Música Si le somos fieles hasta el final. Música Porque en esto se mostró el amor. Música 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 El amor de Dios para con nosotros. Música Música Porque Dios envió a su hijo a morir. Música Para que tengamos vida en él. Música Música La verdad es la verdad y esa verdad es mi Cristo. Música Música Nadie lo puede negar porque así ya está escrito en la palabra de Dios. Música Así Jesús lo declara. Música Música Ahora es necesario que en verdad se adore. Música Música Al hijo del Dios eterno porque él os libertará de la esclavitud de este mundo. Música Que nunca ofrece lo bueno. Música 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 Si quieres llegar al cielo. Música 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 Tienes que creer primero en la verdad que es mi Cristo. Música En tu corazón recibirlo y él te libertará. Música Música Y borrará tus pecados. Música Juan Ramón Castro y su familia. Que el Señor les bendiga. Música Música El mundo te ofrece el mal. Jesús te ofrece lo bueno. Música Música Nunca aceptes al mundo. Acepta siempre a Jesús. A él nunca le importó sufrir por la verdad. Música Solo una vez padeció Jesús allá en el madero. Música Música No esperes otro sacrificio. Porque mi Dios te apagó. Entregando así a su hijo. Y él amarnos primero. Música Si quieres llegar al cielo. Música Tienes que creer primero en la verdad que es mi Cristo. Música En tu corazón recibirlo y él te libertará. Música Y borrará tus pecados. Música 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 Música